Sorpresa es lo que expresaron los actores educativos de la comuna de Osorno posterior al anuncio del gobierno de turno, el cual manifestó que para el año 2020 las asignaturas de Historia y Educación Física dejarán de ser obligatorias para tercero y cuarto medio, pasando a ser ramos optativos. Uno de ellos fue el director del Departamento de Administración de Educación Municipal en Osorno, Mauricio Gutiérrez, quien comentó que si bien es una problemática para los establecimientos educacionales modificar la malla curricular, eliminando ramos que considera como importantes, se deberá acatar la ley. Tengo dos opiniones que son más bien encontradas. Uno, la sorpresa que tuvimos todos, ¿no es cierto?, al saber que estas dos asignaturas podrían perder la cantidad de horas que tenían normalmente. Dos, como profesor de Educación Física me sorprende mucho más que un ramo tan importante como este queda en condición de lectivo para terceros y cuartos medios. Ahora también entiendo que si esto finalmente se consolida, nosotros no tenemos otra alternativa como sostenedores, como directores DAEM que aplicar lo que dice la ley. No obstante, el director del DAEM en Osorno espera que el Ministerio de Educación se manifieste con respecto a este tema, ya que existen muchas interrogantes ante estos anuncios. Una de las más importantes es si los docentes que imparten estas asignaturas perderán o no su empleo, o si disminuirá su campo laboral. Hay diferentes miradas. Ayer he escuchado a la Ministra de Educación que hay un malentendido. Esperemos que ella también salga a explicar lo que ha pasado. Dice que se ha suscitado una mala información con respecto a esta noticia. No lo sé, no me consta. Esperemos los días que vienen para ver qué es lo que dice el Ministerio de Educación al respecto. Por otra parte, el director del Liceo, Carmela Carvajal de Osorno, no entiende por qué se toma esta decisión, mencionando que nunca se les consultó a los mismos docentes. La incertidumbre viene ya que se quitará uno de los ramos, que se considera uno de los más importantes, como lo es historia y también educación física, siendo que Chile mantiene altos niveles de obesidad adolescente. No entiendo de verdad qué está pasando, porque las personas que hacen los currículums en Santiago quizás nunca nos han preguntado a nosotros los que sabemos, porque no hay ninguno de esas seis personas, no hay ninguno que sea profesor. Entonces, la verdad, es muy complicado. Un Chile sin historia no es Chile. Somos el segundo país a nivel mundial con obesidad y se nos quita la educación física, entonces es muy complicado. Según lo informado por algunos establecimientos educacionales, si se mantiene esta medida, se tomará la decisión de hacer sus propios planes estudiantiles, trabajo que se puede ejecutar siempre y cuando se informe al Ministerio de Educación y este lo apruebe.